bueno super mario bros 84 vamos a ver qué tal está el mapa tiene buenas reviews en internet así que bueno de momento bien tiene los perks de cold war no tenemos hit markers no sé ya como que me hacen falta estoy jugando bastante con el modo del pegasus mod no sé creo que ya los voy echando en falta pero bueno no importa tenemos que crema y los otros son diferentes para que sea interesante y no está en gameplay no pierda y amat y esto también me lo podría pillar en teoría pero bajar como aquí está para los que les gusta el desafío y la cosa complicada y estresarse un poquito la vida pues ahí está esto no me gusta que esté como tan bugeado pero creo que no se le puede exigir mucho a la gente con eso así que nada queda una bala de paso hay que llenar almas este marido que decorativo supongo la puerta que vale 1500 es una repetición de las puertas de moon o sea gracias de momento me gusta porque podemos hay bastante zona para juntar el skybox está increíble hermano está increíble el skybox creo que si no estoy mal es el skybox de moon tiene que ser el skybox de moon seguro bueno esto está completado no vale siguiente bueno para el que juegue mario le sonará muchísimo a mí la verdad que si jugué mario en su día pero no era no era pues la gran cosa para mí la am 63 aquí también tenemos piña no 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 hay cuánto vale 2000 yo creo que me pillo eso sí y no estoy mal en la descripción dice que hay hay manglers de coroctobie que sin titán no te llegan a matar pero si te ponen rojo o sea que vale esto me lo pillo de una armas de cold war también bueno 2000 puntos tenemos que hacernos acá no sé si cayendo a eso me muero creo que sí que tengo que ir con cuidado voy a hacer que la liemos bueno es que es que literal si muero acá se acabó porque para volver es imposible a menos que se me caiga me teletransporte pero de momento creo que no quiero saberlo bueno necesito dos mil puntos para pirarme dos mil cuatrocientos a los hacemos seguros eso que es infinitas y me interesa y son muy que no lo he visto y a mi impresión no es tener más peor que la da de mati bueno abrimos ahora sí tenemos más zona para juntar poder vale tenemos poder y piña o sea que digo tenemos milk y y piña que toca encontrar el poder que no me sorprendería que estuviera al final del todo pero sí que me preocupa son los manglers que van a salir a ver sí hombre cuidado ah bueno es verdad que tengo que matar aquí cerca aquí lo bueno es que estoy como relativamente protegido por esta zona de aquí como no hay spawns bueno pero es que si ya me vienen corriendo la cosa se complica un poco la verdad sí 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 se complica se complica a ver hay que hacer esto con cabeza lo suyo sería matar los rápidos y los lentos dejarlos y abrir puertas también a ver cuándo nos tardamos en encontrar el poder puntos dobles dejó de matar y es que esto no me lo pienso pero ni un segundo ya para ser sincero si me hubiera pillado el hacha tendría muchísimos más puntos pero va paso doble tiro escopeta que no me interesa y hay double tap me voy a guardar este death machine por si las moscas me voy a llenar esa de allá si hay que ser recursivo aquí hay una usi que no me interesa doble tiro y esto que no me dice cuánto cuesta porque tengo la death machine en la mano no la lleno ni de broma no, no la lleno ni de broma aunque bueno estoy haciendo puntos creo que podría llegar esa a abrir quisiera ahora sí que la lleno sin ningún problema ahora sí que la lleno vale de lujo y me da titán bueno no me voy a quejar qué es esto me hace daño ah mira que hay escudo además vale hay escudo y poder va de perlas de perlas tenemos otra sandía aquí escudo bueno de momento creo que no he visto otras piezas sino esa y por lo que se ve en este mapa no debería de haber límite de perros ¿esto qué es? nada bueno el doble tiro es que es obligatorio ahora mismo me voy a quitar la pistola porque no vale la pena y quiero es volver al principio lol necesito volver al principio si la pistola me la voy a quitar de una la UCI tampoco es que sea muy buena un AK o algo así bueno una MP una MP bastante buena no tengo que tener un cuidado aquí ah mierda claro que sí hombre claro pensé que podría atravesarlo pero bueno da igual recuperarse en este mapa es fácil así que no me quejo ahora bueno es más voy a probar directamente lo de la sangre esta si muero muero y ya está pues no va viene de puta madre va de lujo un problema va de perlas perfecto lo que voy a hacer ahora es pillar mi doble tiro de una que con doble tiro si ya se vuelve muchísimo más fácil ah bueno y es más creo que no he desbloqueado el titán o sea el titán lo tenía era porque me lo dio antes de tiempo pero bueno más desafío 3.500 para abrir esta de acá vale zombie blood vamos a tirar de caja porque esta M tampoco es que me guste mucho vale caja o sea que me diera un AK me parecería espectacular pero me sigue dando sus fusiles de mierda bueno de mierda entre comillas está bastante bueno la verdad tengo que completar la sandía esa es que el problema es que tengo que completar la sandía a ver si esto me ayuda un poco oh si este es fácil de completar si es fácil es fácil vale no hay problema ni con doble tiro es que ni te digo ya este es el último último vale ronda 9 doble tiro tenemos quick revive y stamina y quiero pillarme mi orquic allí que seguro me lo voy a pillar pero pero vaya segurísimo y al final voy a tener que tirar de usi ¿dónde estaba la usi? aquí no allá arriba voy a tener que tirar de usi ¿dónde hay eso? pensé que era la de mob de dead y no es la de forward aunque bueno tampoco es que sea mucha diferencia a ver a ver a ver mmm bueno speed boost oye que me dieron fer que estaría de lujo mmm ¿qué es eso? ¿eso es el bowie knife? creo que eso es el bowie knife creo no era una puta escopeta bueno la esta que también es buenísima necesito 3500 para abrir puerta y pirarme y no me alcanza tío me he quitado la otra que asco ¿cuánto he perdido? he perdido bueno 1350 la hour en verdad debería mejorarla 3500 y la pregunta es ¿cuándo vienen los mines? 3700 a ver abrimos puerta uff que salto vale tenemos el titán acá sin ningún problema no voy a morir olvídate que voy a morir acá paso bien uuuh es un bonito clip me ha gustado me pillo titán y aseguramos de uno ah él la ha cogido espérate creo que puedo abrir con esto no me puedo ¿cuánto vale? no sé cuánto vale vale no pasa nada ¿cuánto vale? 4000 puntos hay que activar esto y tengo que encontrar las piezas del escudo también que de hecho eso es algo en lo que no me he fijado eso es algo en lo que no me he fijado la verdad es más ya sé lo que voy a hacer voy a hacerme los 4000 pero no para abrir la puerta sino para pillarme mule kick directamente para tirar de caja es que lo tengo a huevo o sea la caja y mule kick ahí está bien pensado la verdad esta zona es maravillosa o sea en principio debería quedarme aquí os junto todos aquí y luego me voy para allá a llenar almas como no puedo llenar más almas puntos dobles sí señor sí señor vale tengo ya los 4000 y me alcanza a tapar un arma una o varias de hecho de puta madre de lujo me pillo esto tengo 3000 de más vamos a tirar de caja a ver que me da la hour es que tengo mis dudas todavía C58 300 balas a ver que más me da no que mierda no me voy a quedar con la hour porque esto es lo que quiero ajá ya sabía yo me gusta porque le añade dificultad en la ronda 12 salen los banglers vale de lujo vale vamos a terminar esto necesito 4000 puntos como sea solo un mangler por partida por ronda va a ser decepción 4000 4000 munición máxima el AK no dispara tan rápido como me gustaría la verdad bueno zombie blows tenemos 5000 puntos a ver vamos a explorar que hay aquí el dead shot die query cuánto vale 1500 no si 1500 la puerta vale 4500 va subiendo de a 500 oye y eso uy como se llega hasta allí y de momento no hay piezas del escudo así que nada hay una sandía si tenemos sandía bueno sin problema donde están los zombies ahora ah que se van hasta el spawn los hijos de puta vale muy bien bueno ya que que vengan pasa gracia los meto desde aquí a tomar por culo cuánto queda queda bastante mapa en verdad este tipo de mapas me gustan porque son así rapiditos en plan de desafío y al final de todo final de mapa ya bastante caótico la verdad este arma es buena porque tiene poder la recarga es que necesito espicola para mi espicola es de lo más importante a la hora de jugar zombies más que doble tiro espicola muchas veces no merezco la falta de recarga porque la recarga es muy muy lenta solo se mata en verdad a ver a ver que hay tres no no voy a ir rojo ni de broma uy 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 uff que se pasa mal aquí bueno ya no se pasa perdón no la verdad me voy a quitar el AK tío no se le he vuelto a liar le he vuelto a liar porque no de vida haber hecho eso que es esto es que las armas están super si este AK es una mierda bueno seguimos esa está completada espicola muy bien vale está de lujo XM4 tampoco es que esté mal sea mal arma 5000 este arma es buena también pero la recarga como siempre es una mierda a la recarga recarga me preocupan son los spawns del suelo en verdad me preocupan y bastante vamos a terminar esto ya por favor van a uff que fuerte vale termina termina si termina vale esto lo pillo del tirón me va a pillar el me va a pillar el de hecho ya que estamos vale de hecho y este es el que acelera todos los movimientos las picolas que debería de ser picola es básicamente acelerar todo o sea hasta las granadas las tirar rápido no es para nada la de machine para nada en absoluto bueno tenemos que hacer 5000 puntos me queda una pieza del escudo y creo que ya vamos más de la mitad del nivel creo que ya va quedando poquito va quedando poquito oye voy a hacer el desafío como tiene que ser no puedo avanzar a la otra zona me voy a quedar aquí así muero voy a hacer el desafío como tiene que ser aunque claro con estos hijos de puta fuera 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 vale uno fuera bien madre mía uy que me he quedado pillado ahí con algo la puta cuando son cosas tan intensas tengo que decir malas palabras abre 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 la puta puerta uff vale vamos a ir al teletransporte creo que eso me va a llevar al al flopper creo eso no sé lo que es y está todo bueno aquí ya por lo menos tenemos mucho más espacio ¿qué es eso? vale no hay problema me gusta vamos ultrafollados ahora mismo bien esa machine la vamos a dejar ahí ha dicho que me iba a pillar el deadshot ya lo tengo creo sí a ver esto me viene de lujo ahora hola 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 ¿qué dices? ¿qué dices? bueno me ha dado un perca ahí súper raro dale no me voy a quejar ah que le he completado ya vale vale si ya le he completado nada voy a hacerme puntos a ver si eso de este teletransporte me lleva al alpaca punch o es simplemente para el THC placer no lo vería bastante útil no no lo veo útil la verdad a ver puerta abierta ¿qué tenemos? munición máxima va uy 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 tenemos parkour ahí además uy 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 no ¿sabe qué? voy a juntarlos o por lo menos intentar juntarlos no se puede hacer ese parkour tranquilamente no creo que ha sido la perfección me parió creo que cuesta nueve mil puntos va bueno bien seis mil ¿qué es lo que hay aquí? bullfrog mil quinientos la AK no sé tío si mata bien van a ver con esto aseguro seguro una lista aquí aseguro vale de lujo voy a hacer hasta más puntos aquí no es mucho riesgo tío ¿y esto qué es? oh ah mira que ese es el el bowser vale que he llegado al final del nivel si me matan es porque soy gilipollas si me pongo aquí a apuñalar pero va es que es que era mucho riesgo esto me lo voy a pillar también obligatorio ¿esto qué es? m60 paso directamente eso me mata seguro ¿no? eso seguro que me mata tío seguro que me mata no quiero probarlo la verdad así que no pienso probarlo ¿y ya? vale entonces tengo 5000 puntos ¿no? voy a activar el el este a ver eso me llevará allá arriba fijo es que es más quiero tirar de caja ¿y esto qué pasa? a ver a tu casa yo quiero tirar de caja tío de verdad no estoy contento con las armas que tengo ahora mismo no sé no me molan esto ya me mola más sí señor ahora ¿cómo activo el canon este? es lo que quiero saber a ver a ver un momento a ver va a morir por tonto no me gusta hacer estas cosas pero tengo que hacerlo lo siento a ver special stability 9 creo que es a ver espérate special action 680 creo que creo que va a ser esta mano ah mierda creo que he cambiado aquí joder vale el 7 no es voy a ponerla vale vamos a ver a ver si ahí está de puta madre que maravilla este arma es una pasada este arma hombre la verdad cuadra con la temática venga dame algo guapo por favor necesito algo que valga la pena hermano mira la pipa de sage no me voy a quejar no es del black ops 4 ni de coña a ver vale este es el switch que guapo este sniper aunque un sniper no me va a venir bien ahora mismo me piro de aquí creo que con la con la esta me conformo y ahora esperar a que a que vengan los zombies hasta acá no me voy a a echar un buen rato la verdad voy a pillar el pack a punch si es que es pack a punch a ver a donde nos lleva esto va flopper por supuesto ah bueno me viene de puta madre me viene de puta madre y ahora ah pues míralo muy bien la viuda y el pack a punch perfecto ah y aparte me da aquí una máquina de bebidas vale y no puedo no puedo volver a pasar por allí no puedo tirarme no puedo volver vale vamos a poner la thumbnail así como para ver un poco de misterio vale donde están los zombies no si con esto me hago los puntos en 5 segundos bueno es que ya con virus esto es otro rollo hermano vamos a vamos a que me hace me hace falta y yo creo que en principio estaría completado el mapa falta ver es cuánto cuánto vale el final del mapa a ver quita 6500 bueno de lujo que ¡Suscríbete al canal! Creo que no me hace daño el baile Perfecto Abrimos Y final de mapa ¿Esto qué es? Un AMG no me interesa en absoluto Vale, que queda otra sandía Y esto sí será el final de mapa 50.000 puntos Bueno pues Pues nada, 50.000 puntos El que quiera Saltarse esta parte del vídeo O sea que consiga los 50.000 Con mucho gusto puede hacerlo Porque aquí básicamente es juntar Y pagar acá Así que pues nada Al que se quiera ir Que se vaya Y nos vemos en el próximo vídeo Y al que se quiera quedar Pues nada, aquí seguiremos comentando un poquito más Yo era molado de este mapa Que hubieran metido Más manglers O sea que salieran muchos más manglers Por romper Pero es que claro Solo sale uno Y la verdad que no me ha gustado eso Creo que se lo voy a poner en la descripción Ya en el mapa se lo voy a poner Y se le mira Métele más dificultad A no ser que el modo hardcore Sea con más manglers Porque claro Me he puesto a pensar He dicho sí A lo mejor Esta era la historia Ah y tengo que construir el escudo Ojo No le pongo Cómo me mola este mapa Solo por esto Por este arma ya Le doy un 10 ¿Esto qué es? Vale, me damos algo No sé ni lo que es Pero bueno ¿Qué es? Creo que Una M16 Algo así Bueno Yo Con el permiso de todos ustedes Me voy a venir para acá Vamos a activar esto Vamos a venirnos por aquí A construir el escudo ¿No? Creo que es lo menos que podría ser La verdad Tengo Widows Así que Como si no me golpean O sí Vale No me ha golpeado Vale No tiene ataque especial No importa Me gustaría mejorármela La verdad Voy a mejorar este arma Y las otras dos Las voy a dejar sin mejorar Y está Qué putra O podría tirar de caja Para que sea un poquito más aleatorio Bueno, pero es que si me da esto directamente Si me da esto es complicado La verdad La verdad Bueno, total Me da puntos No me voy a quejar Para Eso debería de matarme Para volverlo así más hardcore No, esto no me gusta No me gusta nada Esto ya me gusta Ahora le tengo esta aquí No No, no Tengo pies rápidos Vale Vale, esta la voy a mejorar Y este Franco me lo voy a quitar Porque para qué Es la verdad Para qué Esto me va a dar los puntos que necesito Vale, me voy a ir allí Para ir a mejorar esto Y listo No quiero ni tocarlo Hermano No quiero ni tocarlo Esto creo que no me lo voy a pillar Tampoco Rebajas No No quiero rebajas Uy Este es el custom Bueno, con esto me lo voy a hinchar a puntos De una manera Espectacular Espectacular Como me lo voy a hinchar aquí Me lo voy a hinchar de una manera Bueno, y como me doy puntos dobles Ya Ni te digo 36.000 puntos En un momento Otro Maravilla Es de lo más satisfactorio Que puede haber Vale 40.000 puntos Los otros están en la M Eh, para este momento Se me hubiera venido ahí en el sniper Pero No me vienen por detrás No Bien, quieto Bien, 42.000 Voy a tirar otra ahí Mincho más a punto siquiera El último que se ha quedado ahí pillado 44 Pero como tengo que mejorar la Quiero mejorar esta Así que Baja Perfecto Venga, tenemos de caja para sí Pobre Otro francotirador Me va a venir ahorita bien Para cuando me meta aquí en esto Vale Me voy Qué guapo, ¿no? Este Vale De lujo Bueno, ya cuando me da una Maxamo Cuando no puedo pillarla Ya no está tan de lujo Bueno, pero total Que pierdo No pierdo mucho Vamos a abrir el camuflaje A ver de qué va Oh Bien Oye, ¿sabes qué? Queda mejor así, tío Así sí que va a quedar de puta madre La miniatura Vale Genial El resto es que no ni Voy a mejorar ¿Para qué? Y pillarme más perks ¿Para qué? En verdad no lo necesito Así que nada, señores Ya estamos casi próximos A terminar este custom Lo que queda es hacerme los puntos Y listo Toma Ahí, ahí La última Venga, golpeme Tengo otra Perdona La que he liado ahí, man Menudo mamón estoy hecho, tío Como para haber palmado ahí, la verdad Como para haber palmado ahí, hermano Uf Qué locura Bien Esto acá Bien Y aquí me voy a pillar otra Es gratis No, nadie quiere golpearme Vale, bueno A la 57.000 puntos GG Definí Definí, amigo GG Hombre, el mapa Está bastante entretenido La verdad Está muy entretenido GG Aquí está Ya confirmado Que el Bowser no me hace daño Perfecto Bien Bueno, señores Otro custom Para el canal Así que ojalá lo hayan disfrutado Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente Yo digo